Tío Spanish, aprender español Hola amigos, ¿qué tal? He invitado a mis amigos a cenar Y estoy preparando la comida Acompañadme y aprenderemos los nombres de los utensilios de la cocina en español También se llama el menaje de cocina Lo primero me voy a poner el delantal para no ensuciarme Voy a cocinar carne asada Así que voy a poner la carne en la fuente Y la meto en el horno Cuando vaya a sacarla usaré la manopla para no quemarme Voy a hacer un acompañamiento de verduras Lo primero voy a lavarlas Para que sea más cómodo usaré el escurridor Que también se puede llamar colador Aunque colador es más correcto usarlo Como el utensilio que es más pequeño y se utiliza para colar el zumo Para pelar algunas de las verduras utilizo el pelador Y después las troceo con el cuchillo sobre la tabla de cortar Ahora un poquito de aceite en la sartén Y las pongo al fuego para sofreír También podría hacer las verduras sin aceite En la plancha Son diferentes maneras de cocinarlas Para removerlas utilizo la espátula o la espumadera Mientras se hace todo esto voy a preparar la salsa Necesito rallar un poco de tomate Para eso utilizo el rallador Voy a poner unos ajos picados con almendras Para hacer ese picadillo utilizaré el mortero Lo pongo todo en el cazo para que se vaya haciendo Y lo cubro con la tapa En vez de un cazo también podría usar la olla Que es un poco más grande O la olla a presión Que se suele utilizar para guisos Ya que es más rápida Cuando esté lista la salsa La sacaré con el cucharón Y la pondré en la salsera Otros utensilios de cocina Que no he utilizado Son La batidora Para batir huevos, por ejemplo El rodillo Que sirve para estirar una masa El embudo Para poner un líquido más fácil En una botella El abrebotellas Y el sacacorchos Para abrir la botella de vino Y las fiambreras Para meter la comida Que nos ha sobrado Y conservarla O llevarla a algún sitio Pues creo que eso es todo Vamos a repasar Delantal Fuente Manopla Escurridor Colador Pelador Pelador Cuchillo Tabla de cortar Sartén Plancha Espátula Espumadera Rayador Mortero Cazo Tapa Olla Olla a presión Cucharón Salsera Batidora Rodillo Rodillo Embudo Abrebotellas Saca corchos Fiambrera Tenemos más vídeos para aprender cosas de la cocina Visítalos en nuestro canal Y puede repasar Y puede repasar lo aprendido en nuestra web Con juegos interactivos El enlace en la descripción Pues esto ha sido todo Espero que hayáis aprendido Y que cocineis mucho Un saludo Y hasta la próxima Mom Pa-pa-da-ba-ba-ba-ba-ba Pa-pa-pa-pa-pa-pa-ba ¡Ole!